Música Hola que tal amigos y amigas de este tu canal como estas? como te encuentras? estamos aqui con este nuevo video donde te voy a enseñar, te voy a mostrar como configurar tus eco bots con tu smartphone, ya sea de la manzana mordida o de android simplemente hay que descargarnos esta aplicación que viene siendo Alexa en ambas plataformas, la configuración es similar en ambas ya que la aplicación pues es prácticamente similar en android y en ios bueno pues aqui para poder emparejar nuestros audífonos bluetooth de la marca amazon, los famosos eco bots simplemente debemos de iniciar nuestra sesión, registrarnos si es que no tenemos cuenta en amazon Alexa y de ahi nos vamos a ir a la parte de dispositivos donde vamos a encontrar un signo de mas que le vamos a picar que esta en la esquina superior derecha y donde vamos a darle un toque donde dice agregar dispositivo, aqui van a aparecer un monton de dispositivos desde focos, cerraduras televisores, bocinas vamos a buscar aqui a ver si encontre aqui audífonos pero quiero asegurarme que sea lo que estoy buscando entonces vamos a configurarlo vamos a buscar creo que ya no hay creo que si es en audífonos si efectivamente es aqui entonces simplemente le damos que si queremos activar la ubicacion eso si vamos a darle los permisos que nos este pidiendo aqui le vamos a permitir todo el tiempo tenemos que activar nuestro bluetooth le damos permitir y de aqui ya reconocio los famosos ecobots luego luego los detecto entonces lo que vamos a hacer es activarlos vamos a activarlos para que puedan funcionar simplemente nos vamos a poner los audífonos como nos los indica aqui vamos a darle un aceptar aqui vienen algunos consejos algunos tips que nos aporta la aplicacion como es las alertas el probar el adaptador es decir que se escuche bien que embone en nuestro oido de hecho cuando compras estos audífonos vienen con diferentes gomas para diferentes tamaños entonces aqui simplemente vamos a darle play para escuchar el sonido eso si no debemos de hablar ni hacer ruidos simplemente escuchar para probar el adaptador que se escuche perfectamente fíjate que aqui yo puse el adaptador en la mesa y simplemente tenia yo un adaptador en el lado izquierdo entonces voy a ponerme los dos adaptadores en ambos oidos y vamos a correr nuevamente el test donde debemos ajustarlo dependiendo de nuestro oido como dice ahi que embone y que la sonrisa de amazon quede como en la imagen que nos esta mostrando en este momento entonces simplemente escuchamos y ahi vamos a ir ajustando el audifono de tal modo de que no se nos vaya a caer no se vaya a este pues si que se vaya a romper o que nos lastimemos entonces ahi tiene un sensor que detecta la posicion entonces una vez que ya te los acomodaste bien pues simplemente pues le das ya sea continuar en este caso entonces vamos a esperar aqui este test como puedes ver el izquierdo quedo perfecto el derecho ese si esta mal entonces aqui le damos siguiente y de ahi vamos a controlar el audio aqui nos enseña practicamente que es por toques aqui a traves de toques podemos contestar o colgar una llamada avanzar o retroceder una cancion reproducir la cancion anterior activar el lo que es los sensores y activamos aqui el buscar con Alexa simplemente le damos activar para que Alexa pues a traves de los comandos de voz podamos ya sea mandar mensajes platicar con Alexa etc o activar algo vale entonces tambien tenemos aqui esta seccion que es la sesion de ejercicios con Alexa donde nos va a pedir algunos datos que si son imprescindibles y que debemos de ponerlos en este momento entonces vamos a poner aqui el dato que nos esta pidiendo en este momento vamos a esperar ok le vamos a poner 300 creo que me pase de un 0 y listo bueno el otro dato pues como dice ahi es opcional asi que no hay bronca no los podemos brincar aqui le damos los permisos de acceso al telefono aqui para envio de sms si es que quieres enviar alguno asi como pues ya esta listo pues para poder comenzar a trabajar con estos audifonos y fíjate y fíjate que estos audifonos podemos activar lo que es el el ruido del ambiente para poder escuchar pues vaya los sonidos de la calle si es que vamos caminando y no tengamos algún percance algún accidente eso me gustó mucho de hecho lo activé y se escucha el ruido ambiental y lo puedes desactivar y prácticamente ya no escuchas nada de ruido ambiental pero si es recomendable que lo actives mientras andes en la calle o salgas a correr va entonces vamos a terminar y bueno pues así de fácil así de sencillo pues podemos emparejar nuestros audifonos los famosos eco bots con cualquier smartphone ya sea de la manzana mordida o un android espero que te haya gustado este video si es así dale amor dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos a la próxima adiós